Hay que tener cuidado con lo que uno pide porque el Congreso tiene un nivel de popularidad muy bajo, un 14% de aceptación. Muchos hablan de que el Presidente Obama tiene una popularidad baja alrededor del 40 al 42%, en el caso del Congreso es mucho más bajo, es el 14%. Así es que si ha habido un estancamiento durante los últimos dos años en Washington, ahora pues tiene la gran responsabilidad de los republicanos de responder y mostrar que sí pueden gobernar y que pueden salir de ese estancamiento. Vámonos poco a poco a analizar cómo es que los republicanos llegan a tener este control del Senado. Una de las contiendas en las que el voto hispano era considerado de gran importancia y donde los demócratas cifraban esperanzas para mantener un escaño, en el Senado era precisamente Colorado. Así es, ahí los demócratas tuvieron uno de los reveses con el triunfo del republicano Cory Gardner, nuestro corresponsal Luis Mejit se ha pasado ahí ya unos cuantos días, él está en Aurora, vamos directamente con él. ¿Qué es lo que pasó? ¿Salieron los hispanos a votar o no? Esta fue quizás una derrota mucho mayor de la que se esperaba. Es una derrota grande, estamos de Aurora pasamos ahora a Dembre, estamos en el Hotel Marilena donde se reúnen esta noche los demócratas y como ustedes pueden ver aquí a mis espaldas realmente no hay mucho que celebrar. Perder Colorado para los demócratas es una muy mala noticia, una más de las malas noticias que ya han recibido esta noche, no solamente por lo que significa para el balance del poder del Senado, sino también para las perspectivas presidenciales en la elección del 2016. El partido demócrata necesitaba consolidar su base aquí en Colorado y ahora un estado que votó antes por el presidente Obama por el riesgo de pasar a la línea republicana en el 2016. El resultado también pone en duda la influencia y el poder del voto hispano. Muchos hispanos votaron por Yudal fundamentalmente por su posición con respecto a la reforma inmigratoria. Ahora es claro que esos votos no fueron suficientes a pesar de que como decía Félix, más del 15% de los votantes aquí en Colorado son hispanos. Ya hemos escuchado aquí en esta misma sala críticas a la campaña de Yudal diciendo que no se conectó demasiado con la comunidad hispana. Bueno, es difícil saber si eso hubiese hecho una gran diferencia. Siempre es difícil motivar a los votantes en una elección de medio término. Esta no ha sido diferente a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y las campañas para que los hispanos salgan a votar. El resultado de esta noche en Colorado es que el nuevo senador es el republicano Cory Garner. Los demócratas en Colorado se han quedado prácticamente sin nada que celebrar. María Elena. Muchísimas gracias Luis Mejiria. Acompañándonos desde Denver, Colorado, que ese es uno de los estados que más cercanamente fue seguido durante toda esta contienda y vemos ahí que Yudal perdió. Y era interesante Colorado porque el 15% de los votantes en Colorado eran hispanos y se suponía que si podíamos tener influencia en algún lugar sería precisamente. Exactamente, sí, porque el triunfo de Rueda era muy cercano. Creo que estaban únicamente a unos dos o tres puntos de diferencia antes de las elecciones, pero como vemos en los resultados el triunfo fue muchísimo mayor.